Bueno, básicamente el empoderamiento que tiene la mujer hoy por hoy aquellos derechos humanos asignados, innatos y a los cuales tenemos que recurrir ante cualquier amenaza de nuestra integridad física creo que las mujeres de Misiones y de todo el país y de todo el mundo tenemos que tener en claro cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones saber que si nosotros no tenemos en claro, no conocemos nuestros derechos y no estamos informadas acerca de esto es difícil que podamos lograr esta igualdad de género que todos luchamos y que lo vienen luchando muchas mujeres de hace muchos años y que gracias a esas luchas reiteradas hemos logrado hoy por hoy grandes desafíos como mujeres, reconocemos nuestros derechos muchas mujeres hoy como que no encuentran estos espacios que es muy valedero lo que hicimos hoy en Candelaria porque es un espacio de reflexión y debate acerca de qué hacemos las mujeres, cómo podemos desarrollarnos mejor como personas y poder también dar el mejor ejemplo a nuestros hijos, al vecino, a la sociedad en general creo que la mujer tiene que estar consciente y sobre todo llevar adelante este proceso de empoderamiento para que podamos garantizar realmente la igualdad de género esta igualdad de roles y responsabilidades entre el hombre y la mujer esto es justicia social, cuando hablamos de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer hablamos de justicia social y eso es lo que hicimos hoy un poco de meditación y reflexión acerca de cómo cuidarnos entre las mujeres en qué podemos ampararnos y cuáles son las políticas sociales, políticas públicas que el Estado Nacional y Provincial hoy está desarrollando para garantizar los derechos integrales de hombres, mujeres, niños, ancianos y jóvenes son muchas las políticas como la asignación familiar, el plan nacer, el plan mamá el plan remediar, el plan progresar, son proyectos, programas que vienen a atender necesidades básicas de los misioneros y de los argentinos ¿Se pudo observar una gran participación de las mujeres presentes? Exactamente, la verdad que nos llevamos mucha gratificación consideramos que fue muy positivo el taller porque se animaron a hablar hubieron opiniones muy interesantes con respecto a cuáles son los derechos eso está muy bueno, que la gente reconozca esos derechos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la identidad que es muy importante porque una sociedad sin identidad no tiene futuro una sociedad sin libertad tampoco va a desarrollarse entonces que las personas se identifiquen con esos derechos es muy importante que reconozcan que el hombre y la mujer son la base de esta sociedad y que muchas cosas que a diario podemos analizar o muchas veces criticar también lo practicamos muchas veces desde la práctica diaria en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo entonces de eso se trata que nosotros nos demos cuenta de nuestras falencias a veces como miembro de una sociedad y la participación fundamental como herramienta para poder salir de ese agileismo o individualismo que a veces caemos las personas vivimos en nuestro mundo y no nos involucramos en lo que pasa en la sociedad nosotros hacemos un llamado de concientización acerca de la necesidad y de la posibilidad que hoy tenemos en un gobierno democrático en una ciudad democrática de participar en todos los ámbitos de la vida participar en el barrio, participar en las reuniones de la escuela participar en nuestro trabajo, eso es el ejercicio de nuestros derechos humanos gracias gracias